Tengo 39 años y en 20 años de carrera en el servicio público jamás, nunca he sido sancionada en mi desempeño como servidora pública. En cambio tú, Delfina, en 10 años has sido señalada en todas tus responsabilidades, primero como presidenta municipal de Texcoco y después como secretaria de Educación Pública. Delfina, no hay peor acto de corrupción que robarle su dinero a los trabajadores. Y eso es lo que tú hiciste. Aquí está. No es algo que diga yo, es algo por lo que ya fuiste juzgada y por lo que fuiste declarada culpable. ¿Con qué cara, con qué calidad moral podemos venir o puedes venir a hablar de combate a la corrupción? Tú representas la corrupción, pero te tengo una buena noticia. Aquí en el público, ahí están gente de Texcoco a las que tú le robaste el salario que era para sus familias y sería una muy buena oportunidad para que les pidas perdón y les expliques qué hiciste con el dinero de su salario.